Este vídeo es un breve recordatorio de que esta misma noche a las 11 y media de la noche tenemos los abrecaminos velas dobles, esos que siempre queréis, esos que son de eficacia probada, esos que os abren los caminos, os traen oportunidades, os traen dinero, os traen conversaciones con el amor de vuestra vida, os traen conocer gente nueva, os traen socializar más, os traen disfrutar de viajes, todo eso que abre vuestros caminos de una forma poderosa y colosal porque muchas aquí los habéis probado y sois fans, os hacéis uno mensual porque sabéis que funciona, porque sabéis que estáis aquí, porque realmente os ayudan de una forma que nos ayuda yo creo que ninguna otra cosa, porque mira que llevo haciendo estos abrecaminos creo que desde el principio del canal, llevo años haciéndolos todos los meses y nunca me falláis chicas, recordaros, son de velas dobles, una vela que tiene un componente más de limpieza, más de purificación, más de quitar las piedritas en el camino que nos molestan y la otra que es el poderoso abrecaminos que tiene un componente para potenciar las oportunidades, es decir, para que no solo tengamos un único camino a seguir muy jiji jaja sino que tengamos la posibilidad de decir, oye mira pues elijo este camino que es más rápido, oye mira pues elijo este camino que trae más cosas, oye mira pues este me gusta más, oye mira pues vale que tengamos la posibilidad de decidir lo mejor que nos puede pasar en el mundo, tener muchas posibilidades de decidir y que todas sean un acierto, vale, entonces recordaros que además son tematizables si los pedís antes del directo, vale, es decir si me los pedís antes de las 11, vale, porque pensad que necesito media horita para acabar de preparar los últimos que entren, vale, si me los pedís antes de las 11 de la noche hora española, aunque el directo es a las 11 y media, yo os puedo tematizar el abrecaminos abrecaminos, me decís, Sil, me noto atascadísima en el amor, es que necesito una nueva pareja porque noto que, como que no sale, no me fluye, yo tengo mucho amor que dar y aquí no aparece nadie con un mínimo de responsabilidad afectiva, me lo pides para el amor, si me dices, oye Sil, es que de verdad estoy pendiente de un dinero que no entra y es que yo ya no sé qué hacer, yo es que ya me voy al banco a atracarlo, tranquila cariño, guarda el rifle, que nos vamos a hacer para el dinero, o si me dices, es que estoy súper atascada en el trabajo porque tengo un trabajo que es una mierda, no me gusta, no quiero estar aquí, mis compañeros son lo peor y yo lo que quiero es cambiarme al trabajo que me gusta, o yo lo que quiero es emprender mi propio negocio, bueno, pues hacemos un abrecaminos para eso, Cielin, el tema es que podéis tematizarlos, vale, más cosas, recordaros que siempre, 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 siempre tenemos los 20 minutos de gratuitas y lecturas, siempre se pueden hacer lecturas, vale, me lo preguntáis, oye Sil, quiero hacer esta lectura y siempre se pueden hacer lecturas, yo no pongo diques al mar, chicas, y nada más, que os espero esta noche, a las 11 y media de la noche, hora española, y os mando un fuerte amorcito, hasta esta noche.